Nosotros hemos determinado cambiar medidas de protesta por responsabilidad, reitero, al tema de salubridad. En ningún momento la Junta Educativa del Distrito de Sucre de todo nuestro municipio está bajando los brazos y está claudicando ante nuestras demandas. Pero creemos que la salud es importante y por eso estamos cambiando de estrategia de movilización y para el día de hoy se ha dispuesto en primera instancia el panfletazo en todas las unidades educativas y si ustedes se han dado una vueltita por cada unidad educativa está lleno de pancartas exigiendo a las autoridades departamentales, municipales y nacionales que puedan atender nuestras justas demandas como es el requerimiento completo de ítems, la nivelación del déficit histórico, la liberación del internet y el rechazo total al impuestazo que están tratando de dar al uso de las plataformas digitales porque esto directamente va a afectar al bolsillo de los padres de familia.